¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! La vida es dar y recibir, todo lo que hay en mí es para ti, la vida es dar y recibir, y eres principio y fin de la existencia. La vida es dar y recibir, la vida es dar y recibir, yo quiero darte lo que esperas tú de mí, y recibir lo que espero yo de ti, que no es nada más que bendición y cariño. ¡Oh, mamá! La vida es dar y recibir, todo lo que hay en mí es para ti, la vida es dar y recibir, la vida es dar y recibir. La vida es dar y recibir, todo lo que hay en mí es para ti, la vida es dar y recibir, y recibir, el principio y fin de la existencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!